ee y ee y que tal bueno, nuevo video a ver, en videos anteriores hemos dejado nuestro camión por aqui tirado esta aqui, vale? lo tenemos aqui Entonces le tenemos que llevar a la cantera Que está aquí Pero No tenemos una ruta muy accesible Entonces tenemos Yo creo que hay que desbloquear primero Primero carretera Pero antes de eso Hay que descubrir el Centro de servicio que será el taller Donde podremos reaparecer Si volcamos y cosas de esas Entonces es lo que vamos a hacer Ir al taller Simplemente Así que vamos para allá Arrancamos Y tiramos Yo creo que no va a haber ninguna pega Donde descubrir el taller Lo mismo Nos sorprendemos Y nos cuesta Pero no creo Vale Vamos con el Chevrolet Porque ya vimos que El todoterreno del Season Pass Es un poco Bueno no tiene bola No tiene el enganche para el remolque Tiene mucha potencia Y así Tiene rodar de barro Si Viene bien Pero Se va mucho A mi se me va mucho Entonces yo creo que este Me va a ir mejor Pero bueno Podremos cambiar en cualquier momento Tenemos el Hammer También El Hammer El problema El único problema Que yo le veo ahora mismo Es que necesito La suspensión alta Porque si no En zonas de mucho barro Se me va a quedar Bueno pues estamos Aquí yo creo Ya hemos descubierto El taller Imagino Es aquí ¿no? ¿Será esto? No Esto es una zona de carga Entonces ¿Será aquí? A lo mejor no es No Esto es una misión Pues me he colado Esto es otra misión Más combustible Habrá que llegar Llevar combustible A algún lado Seguro Vale pues me he colado Pensaba que era El taller esto Y resulta que no A ver un momento Tenemos el motor Y miramos el mapa Centro de servicio Yo pensaba que era esto ¿Va a ser aquí? Ya no lo sé Pero vamos a ir ahí A ver Con la visión esta Cerca de los edificios Hay veces que no te deja Ver bien Bueno Empezamos bien ¿Verdad? Primera colada Vale Vale pues puede ser esto Es muy parecido Al de Río Negro Bien Bien Empezamos bien Vale Aquí tenemos para aparcar remolques Este será Exactamente Yo creo que es aquí Por aquí salimos Del taller Sí Frena Vale Ahí la entrada al taller Es que han hecho las zonas iguales No sé por qué Podían haber cambiado un poco Aquí es Vale A ver Si entramos al taller Almacén de camiones Los tenemos aquí bien O sea Podemos acceder Salir Vale ¿Y si probamos? No creo que podamos ponerle Ruedas de barro Al Chevrolet ¿No? A lo mejor sí A ver Voy a probar Llantas Las que tiene puestas son A ver Estas Que son Ah mira Sí son de barro Estas Eran de barro Ya no lo No me acordaba Vale Pues no podemos Hacer nada más En cada instante Sí que le podríamos poner El extendido Ah está Tiene el extendido Bloqueo de diferencial No está desbloqueado Vale Vale Pues tenemos desbloqueado El taller Tenemos La tienda remolques Ahora podríamos ir A desbloquear esto Para poder pasar tranquilamente Con nuestro camioncito Incluso para poder Darnos la vuelta Y buscar otra ruta Para terminar la misióncita Esa que ya me tiene Hasta el gorro Vale Vamos a Desbloquear la carretera A ver que nos pide Lo mismo nos pide Pues eso Nos pide Que nos atasquemos Cien veces Que volquemos Otras Veinte mil Lo típico O que utilicemos Un camión Que no tenemos Bueno así Podemos Podemos dejar el remolque Ahí Usar el camión Aunque no Que no es aquí Me da la vuelta Aquí no Que me quedo Y por donde he ido yo Vale Y si hago el burro Vamos a ver Vamos a poner La tracción Y vamos a hacer El burro un poco Vale Para volcar Más que nada Lo típico Bien O romper el coche También es otra opción Romperlo Por ahorrarnos Una curva Por aquí no es Si Si que es Y ese charco Ha estado antes Que poca memoria tengo Bueno vamos a ver Que nos pide Y eso Si es que aquí Con un palito Revientas la rueda Lo neumático La suspensión El motor A ver Vale Y ahora con que hemos dado Con nada Si Suspensión altitud Con ruedas de barro Bien Vamos bien No te quedes Hombre No te quedes Sal de aquí Vamos a ir despacio Que A ver Que nos pides Mostrar en cargo Hemos confirmado Que hay un par de avalanchas Destruyendo el río Bien Chicos listos Husky Husky Forwarding No se responsabiliza Al ser cuestión Fluvial Y no De carreteras Nos vendría bien Tu ayuda Vale Detalles Vale Tenemos que ir a por Piezas de repuesto especiales O sea O sea que necesitamos Un remolque Bien Que no tenemos Bien También Vale Pues vamos Vamos a aceptar Comenzar Seguimiento Seguimiento Entonces Las piezas de repuesto especiales Nos las dan Aquí Podríamos comprar un remolque O coger este Bueno Vamos a ir a lo rápido Vamos a comprar un remolque Y a coger las piezas Y ya está Vamos a rodear el barro este Necesitamos combustible Yo creo que no Pero Ya que estamos Vamos Vamos a ir Pues vamos Vamos Gracias. A este no le vale la velocidad alta tampoco. Vale, pues tenemos aquí los remolques. Tienda. Entonces, con esta nos vale, ¿no? A ver. No, sería esta. Y nos bajamos. ¡Vale! Toma ya. Esto lo tenías que haber hecho al principio con el camión. Nos lo habíamos quitado de en medio ya. Pero claro, queríamos hacer la misión. Vale, necesitamos piezas de repuesto especiales. Que las cargamos aquí, claro. Gestión de carga. Piezas de repuesto justo. Taladro de petrolera. Repuesto de vehículo. Esto. Una. Y dos. Ok, correcto. Vámonos. Ya pesa, ¿eh? Se nota. Bueno, no se nota. Visualmente no se nota, pero... Os aseguro que jugando se nota y bastante. El peso se nota un montón. Cuando te atascas en el barro se nota muchísimo. Es brutal lo que se nota. Es muy, muy, muy realista. O sea, tenemos que llevar piezas de repuesto para quitar unas piedras. No lo entiendo. Si hubieran puesto, no sé, máquinas excavadoras, palas cargadoras... Segundo. Pues lo que decía, que si hubieran puesto máquinas, maquinaria, otro tipo de maquinaria en vez de tanto vehículo. Que está muy bien, ¿eh? Oye, trae una pala cargadora que hay que quitar piedras. No sé, habría estado bien eso. Evitamos el barro. Bueno, este trozo lo evitamos. El siguiente yo creo que no vamos a poder. Pero bueno. No puede. Venga, que sí que puedes. Venga, campeón. Patina la rueda, mira. No, hombre, no tengo ya, ¿eh? Hay más. Bueno, aquí podríamos por la derecha seguramente. O por la izquierda. A ver el remolque. El remolque se mete hasta las cejas. Bueno, hemos salido. Bueno, todavía no, ¿eh? A ese, en serio. Vale, ya estamos aquí. En teoría con esto desbloqueamos la carretera. El camino. De cabras. Este es un camino de cabras. Vale, gestión de carga. Entregamos. Te han ascendido. Bien, hemos subido de largo. Vale, ya está. Hemos descubierto el camino. Ya podríamos pasar. Vale. Vía libre. Bueno, de momento... Yo creo que voy a volver a la gasolinera. Vamos a ir despacito. Poco a poco. Vamos a ir despacito. Vale, ahora te quedas. Genial. Es que voy... Claro, como un loco. Volver a la gasolinera yo creo que no va a ser una opción. Porque el siguiente objetivo sería sacar el camión. De ahí y traerle para acá. Bueno, pues si le traigo para acá, sí. Claro. Esperamos en la gasolinera. Y desde la gasolinera ya decidimos la ruta a seguir. Aunque lo mismo tendría que ir a por el remolque de combustible. Bueno, ya veremos. Yo creo que a lo mejor le podemos cargar en el remolque. Bueno, de momento lo dejamos en la gasolinera y ya. Traer el camión para otro vídeo. Que nos llevará más tiempo. 13 litros me quedaban. Sí, tenía pues... Era una opción esta, sí. Y el remolque este... No sé si nos volverá a hacer falta. Yo creo que le voy a dejar aquí. Eso es. Este le dejamos aquí. Vamos a apartar un poco. Aquí. Paramos el motor. Y bueno, por aquí lo dejamos de momento. Chao, chao. 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 Chao, chao.